Cada vez que veo un terreno inclinado, este, al igual que aquel, frente al mar, lo primero que tengo que ver es cómo yo aprovecho las estructuras para que esto no pase. Porque si yo calculo la cantidad de hormigón que hay, Kendrick, desde aquí abajo hasta allá arriba, esta caja salió carísima. Yo no me di cuenta, si yo calculo la cantidad de hormigón que hay aquí, ahí lo que hubo es que ese nivel de la terraza debió de bajar aquí y escalonar la casa hacia arriba, porque todo esto se perdió. ¿De cuántos años estamos hablando? O sea, ¿cuántos años el terreno tiene ahí que todavía no habían hecho nada? Porque están comenzando ahora. Este terreno está con la familia hace 30 años, 40 años. ¿Qué tiempo tiene? Tiene más de 30 años. Tiene más de 30, ¿verdad? La familia tiene 40. ¿Y qué pasó con esta? ¿La terminaron? Esta la terminaron no hace tanto. Pero ya está funcionando. ¿Y qué tiempo duraron aquí haciendo esto? Esta duraron un tiempecito. Sí. Porque ya la plantearon y la dejaron un tiempo. No terminada. Después vinieron a tirar un plato. En Vigas de Amarre, como ustedes dicen. Sí. No hace como mínimo que la terminaron. Como dos meses o tres completas. ¿Perduraron dos o tres años haciéndolo? Sí. Ok. O sea, no porque no podía, porque ya tiene mucho cachabuera. ¿Y cómo están resolviendo hoy el problema del agua? Porque son todos los que tienen el problema del agua. No solamente a nivel ya de la zona. Esa, la zona es de esta zona completa, de para arriba. ¿Y qué hacen? ¿La compran el agua? ¿A su vez un cambio? Porque tenemos lo que fijaba antes de grandes híves. Ajá. Hagamos internas. Cuando cae agua, se llenó. Se llenó. Cuando se vació, entramos en termos de sequía, compramos. Compran y la suben. Y así van. ¿Y cómo va el turismo? Porque aquí vienen muchos turistas buscando dónde es rentar, casa. Ah, sí. A veces pasan muchos turistas. ¿Y no encuentran? Sí, quieren rentar, difícilmente. Para acá, para el otro lado, para acá arriba. Porque todo es como un barrio como de familia. Aquí todo es familia. Aquí todo, no hay nada de tema comercial. Donde quiera que tú vayas, tú puedes preguntar un plan. Todo lo conoce. Hay una cualidad, Kendrick, que es la que sufren todas las casas históricamente en la zona. Y esa cualidad, ese elemento, es lo principal que debe tener la casa. Si yo sé que históricamente la zona tiene problemas de agua, porque lo tiene, y cada vez que van al tema del agua, lo que están haciendo, que están rellenando las cisternas, están acumulando, pues yo necesito que aquí, en la casa, tengamos una cisterna más amplia. De manera que yo compro una sola vez, tres camiones, y no tengo que estar acá, porque se me fue el agua. Sino que esa moricia la tengo en el tiempo. Normalmente una persona, normal, al día usa 200 litros. Se baña, cocina, lava, se lava las manos, vuelve al baño, baja el inodoro, 200 litros. Entonces, si yo sé eso, y sé que en la familia de Mirciade, son él, la señora, y los cinco hijos, más los invitados, voy a calcular, en base de un volumen métrico de 200 litros, qué tamaño debe tener la cisterna. Y así ese abastecimiento, me da para que yo tenga agua por tres meses. Entonces, ese elemento, le eleva la calidad de vida a la casa. No es que pusimos un piso de oro. Es que sabemos exactamente cuál es la debilidad que tiene la zona, y el dinero lo coloco en alimentar yo esa debilidad. Entonces, si es la única casa que siempre tiene agua, es un privilegio aquí en Samana. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí comienzo por ahí. Lo otro que tendría que ver, tratar de yo aprovechar el dinero. Entonces, fíjate lo que pasa aquí. Cada vez que yo veo un terreno irregular, si me fijo bien, lo que pasó aquí es que yo adapté la casa, la adapté al terreno, y no el terreno a la casa. Yo dije que la casa tiene que ser plana, y llevé el tema plano hasta allá. Y entonces, todas esas columnas que estoy construyendo aquí, toda esta columna, de frente al mar, esa, 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 todo, están de más. ¿Por qué? Porque quise mantener el nivel de losa. Que hubiera sido muy diferente si la casa hubiera estado, Kendrick, escalonada. O sea que, de esa viga que está allí, de esa columna, yo bajo un escalón, y tengo la habitación en una altura, la sala en otra, y la terraza en otra. Entonces, adapto la casa al terreno, y no tengo todo este gato, de toda esa columna, de frente al mar. Ese dinero, si lo hubiera recaudado, ¿lo uso en qué, Kendrick? ¿En tener qué? Una cisterna más grande. Todo ese dinero que se fue ahí, en tener una piscina más grande. Todo ese dinero, ¿en qué lo uso? Entonces, cada vez que veo un terreno inclinado, este, al igual que aquel, frente al mar, lo primero que tengo que ver es cómo yo aprovecho las estructuras para que esto no pase. Porque si yo calculo la cantidad de hormigón que hay, Kendrick, desde aquí abajo hasta allá arriba, esta caja salió carísima. Yo no me di cuenta, si yo calculo la cantidad de hormigón que hay aquí, ahí lo que hubo, que ese nivel de la terraza, debido a donde bajar aquí, y escalonar la casa hacia arriba, porque todo esto se perdió. Veo aquí cómo están los sistemas estructurales, los sistemas sanitarios, y la parte de la corriente, lo veo allí, vamos a verlo aquí bien, aquí, ¿ok? Y todo eso también se fue de más. Aquí veo la parte eléctrica, las inclinaciones, todas las acometidas, todo. Entonces, en el terreno de al lado, que es el terreno de mi silla, ¿eh? ¿Qué debe pasar? Totalmente lo contrario. En vez de todo este volumen que se perdió aquí en dinero, convertí esto en la casa, de manera que baje el costo de la casa y se eleve el nivel de desabilidad, porque la playa sigue estando ahí. Inclusive, hasta ese punto, allá abajo, todavía se ve, si yo bajo, y yo bajo aquí, por ejemplo, yo quiero bajar, y yo me paro aquí, ¿se ve igual? Vamos a verlo aquí. Si yo me paro aquí, todavía se ve igual. Y si yo lo veo hacia atrás, allá arriba la casa, fíjense, además quedó hasta ahí. Todo lo que está de la columna de blanco para abajo, a todos nos pasa. Pero cuando veo hacia atrás, todo ese volumen se pudo haber, inclusive, aprovechado. Y la casa debió de ser escaronada. Usando los mismos puntos de apoyo. Lo único que, el punto de apoyo, solamente se necesitaba de ahí para abajo, y gastaron de ahí para arriba. Aquí, solamente se necesitaba de aquí para abajo, y gastaron de ahí para arriba. No es echándole tierra. Pero es importante ver lo que pasó en la historia, para poder saber cómo lo vamos a seguir. Es importante ver dónde nosotros, a veces, quizá, sin quererlo, hemos tropezado. ¿Para saber cómo lo vamos a seguir? Porque lo bonito de aquí es que yo debo de atar el bolsillo de 1007 al terreno. ¿Cómo yo encuentro el camino a convenir? Porque hemos pasado años trabajando para poder. El terreno aquí, lo que pasó fue así. El terreno en esta casa es así, ¿verdad? Ella hicieron una loza y colocaron la casa aquí, una persona. Y colocaron columnas aquí, que aguantaran la casa. Porque entendían que la loza tenía que ser plana, que fue lo que pasó aquí. Pero, ¿qué pasa? De ser así, los espacios que quedaron atrás, no tienen, ¿entendés? La vista al mal, que es este. Estos espacios, por su condición, no tienen la vista. Entonces, lo que pasaba es que la tierra era así. Hicieron la casa plana, que fue lo que se ve aquí. Y bajaron columnas. Y estos espacios que están aquí atrás, este, no tiene vista al mal. Entonces, ¿cómo debe ser la casa? Si yo quiero eliminar esos gastos de más, voy a cementar la casa de esta forma. De manera que estos espacios van hasta aquí ahora. Y ahora, sí tenemos desde aquí arriba, vista al mal. Sí, esta sala o la terraza también va a tener vista al mal. Y aquí también. Y todo esto que teníamos de estructura, no lo economizamos. Porque ya la casa va a tener una adaptación a la forma del terreno. Y de esa manera, la casa inclusive está más segura. De manera que todos esos espacios ya pueden abrir aquí, abrir aquí. Porque a esa altura, todo tiene vista. Inclusive aquí, podrían tener una gran piscina, Infinity. Si quieren, si el presupuesto da, con lo que se va a ahorrar. Entonces, de esa manera, sí, la casa se aprovecha. Otra cosa importante es, Kendrick, que como tenemos el tema cisterna, si parte del abastecimiento del agua está aquí arriba, cuando el camión viene, no que se va a ver, pero si parte del abastecimiento del agua está dentro de la estructura, aquí arriba, yo lleno aquí y por aquí baja y alimenta la sala, comedor, terraza y piscina de manera natural. Y también me ahorro mucho en la bomba. Entonces, lo que necesito es irlo bajando. Lo otro que pasa es que la tierra es buena. La tierra es buena. Yo veo la roca florada. Es buena la tierra. Lo que irá sementando, y eso va a hacer que los apoyos aquí de cada una sean más bajitas. Fundamental verlo desde ese punto de vista. El terreno de aquí en Milciades es muy parecido. Es prácticamente el mismo tamaño. Porque se ve que cuando dividieron, ¿verdad? Tenían la misma proporción. Entonces, eso va a ayudar. Otra cosa que mi sugerencia es que va a ayudar en la nueva casa de Milciades, es poder como hacer un concepto abierto. Cuando tengo algo tan precioso como esto, yo necesito que todos los espacios tengan una vocación a mirar el mar. No solamente un mar 90 grados como se ve aquí, sino 180 grados. ¿Qué es eso, Calderón? Vamos a verlo así. Miren, supongamos que este es el mar. Este es el mar que está aquí. Lo voy a ver como si estuviéramos un dron volando. Y el terreno que tenemos ahora es algo como que aquí. Este es el terreno que tenemos, ¿verdad? Hasta aquí y hasta aquí. Y aquí atrás está la calle. Esa calle que se ve ahí. Cuando yo voy a hacer esto, lo que pasaba antes era que hacíamos estructuras que eran muy cerradas. Así. Y la visual, cuando yo me paraba aquí, nada más se lograba en 90 grados. Que era una visual así. Que una persona se para aquí y ve hacia el mar y lo que está viendo aquí son 90 grados. Muy poco. Entonces, lo que yo necesito hacer en esta estructura es cómo yo hago que la casa tenga un concepto, aparte de grado en el piso, que también sea una media luna. Cuando yo hago que la casa, la terminología es una media luna. ¿Me entendió? Lo que está pasando es que la vista, el mar lo van a coger desde aquí. Porque el mar sigue hasta el infinito. Y el mar lo van a coger desde aquí. Y en esa media luna, pues yo puedo también, aparte, hacer una piscina media luna. Precioso, Kendry. Y en esa piscina que va hasta allá abajo, un último calor, se conecta con la terraza abierta, por la cual, atrás de la terraza, se van a encondentar los espacios que son también cocina, isla, sala, comedor. Y así aprovechamos todas las cotas. Conceptualmente es así. Porque lo que estoy tratando de abrir. Ahora, como la casa, si yo la corto por la mitad, por aquí la corto, va en escalonata, los espacios de arriba van a tener mejor vista. Y los espacios de abajo van a tener, porque van a tener una piscina infinita y que se conecta con el mar. Cuando yo me siento aquí con los niños a disfrutar una tarde, impresionante. No por la casa, no por lo precioso que es. Entonces yo tengo que tratar de absorber, Kendry, todo el entorno, e integrarlo a toda la salida de la casa. No a una como está ahí, una sola. Y los lados, entonces ya en esa parte, como va a estar más suspendido, y la zona es segura, yo puedo tener una casa más acristalada. Un concepto moderno, abierto, que eleve el valor de la propiedad. Porque algún día no vamos a ir, Kendry. Y cuando los muchachos vayan allá a vender la casa, pues puedan partir de algo más contundente. Eso es lo que ve. Otra cosa es que uno dice, vamos a verlo así. Antes se entendía como que, Kendry, como que todos los muros tenían una responsabilidad estructural. Si yo veo aquí la casa por debajo, me doy cuenta que el apoyo está ¿dónde? Aquí, en la columna. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo pongo una pared de ahí a ahí, Kendry, esa pared no está contando ningún peso. Porque de por sí, la casa se suspende en esa viga entre aquí y aquí. Esta pared simplemente está fungiendo como división. No tengo que ponerla. Pero antes yo ponía paredes, también hormigón, que me limitaban yo mañana poder cambiar el espacio. Si nosotros dentro de la casa, dentro de la estructura, hacemos un concepto abierto, en donde vamos a tener paredes y columnas que van a tener una responsabilidad estructural, que van a descargar el peso a subsuelo, para otras paredes que solamente fungen como división, lo que estoy diciendo es que mañana yo puedo readaptar la casa a la necesidad de Mercedes. Hoy Mercedes viene retirada para venir a veces. Va a venir en diciembre, va a venir en verano, cuando pueda con los hijos, a vacacionar. Pero va a llegar un punto que dice, ya mis hijos están grandes, se casaron, hicieron su familia, y yo vengo para acá yo solo. Entonces readapta la casa a los gustos del particular, no a los gustos de hoy con los muchachos chiquitos. Lo que quiero decir con esto es que dar la posibilidad a que la casa se pueda mimetizar en el tiempo, mutar. O sea, yo quisiera ahora rediseñar esta casa que ya hicieron, y no puedo, porque hay muros ya muy crudos que me están aguantando una estructura. Entonces no. En esta casa yo sé que hoy tenemos un gusto, hoy tenemos una prioridad, pero mañana vamos a tener otra. Entonces yo debo de ir adaptando la casa al mercado. En eso incluyo que si en un momento lo quieren rentar a la casa, a turistas, mientras la no tengan aquí, es válido. Se puede, porque uno dice, Kendri, voy a gastar un dinero, la voy a usar dos veces al año, ¿cómo yo hago para que la casa también me produzca dinero en lo que yo no estoy? Y así no está sola, se está manteniendo. Entonces de ahí entra la otra parte que es la parte comercial.